Tazisco prepárate Producciones López Acevedo El alcalde Ednar Catalán Y su corporación municipal Te trae este 1 de noviembre En conmemoración del día de todos los santos A la leyenda viviente Iván Medrano Y su banda El Machete Machete, machete Puro machete No, 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 al coco, no, al coco Iván Medrano y su banda El Machete Alternando con Mambo Music Viernes 1 de noviembre A partir de las 20 horas En el salón municipal No te lo puedes perder En la compra de tu boleto Entras al sorteo de un Smart TV Planchas para el cabello Y muchas sorpresas más Gracias al patrocinio de Patricia López Acevedo Con el apoyo de Canal 3 Multimisión